Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Estudiantes de la Escuela Normal de Educadoras y de la Rural de Tiripetío Marcharon por Avenida de Periodismo y Madero Poniente de Morelia Para solicitar la destitución de directivos de sus planteles Durante la manifestación que inició después de las 11 horas Los estudiantes bloquearon el paso vehicular a la altura de tres puentes Con el autobús de la Escuela Normal Rural de Tiripetío Y retuvieron tres camiones de empresas comerciales Lo que provocó caos vial durante varias horas Aproximadamente a las cuatro de la tarde Los normalistas se retiraron para dar paso a integrantes de diversas organizaciones estudiantiles De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Que marcharon para solicitar que se respete la gratuidad educativa Los ciudadanos manifestaron su enojo por el caos vehicular Que originaron los manifestantes prácticamente durante todo el día en Morelia Tienen muchos beneficios Beneficios que no tienen estudiantes de diversas carreras Como es la bolsa de trabajo, un empleo, una plaza automática terminando de estudiar Pasan a perjudicar a todos los demás Cosa que nosotros pues ni tenemos la culpa Ya venimos a perder tiempo, venimos a perder todo Y pues no, no, no está bien Los manifestantes señalaron que están promoviendo amparos Para evitar el pago de cuotas de inscripción a la Universidad Michoacana Para Cuasar TV, Sandra Saenz